Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿todo bien? Soy profesor Walter Santos, entrenador del taller de binatletismo de la Corporación de Deporte en la Comuna de Puente Alto. Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren súper bien, con mucha salud, mis atletas en especial, junto con su familia. Hoy día trabajaremos coordinación, tengo aquí mi cuaderno para tener una noción, serán básicamente cuatro ejercicios con sus variaciones, diría ocho ejercicios, que cada ejercicio tiene una variación, ocho ejercicios aproximadamente. Ok, súper simples, voy a utilizar el balón ahora, para después. Tengo cerca aquí una toallita, ok, y tengo también un vaso con agua para estar ahí hidratando mientras entrenamos, ok. Antes de empezar, la rutina del habla del profesor, que es que, reforzar el pedido de que tenga una buena higiene personal. Ya, sabemos de esto, lavar la mano, no toco la mascarilla, salgo, no puedo salir, ¿verdad?, pero si salgo, evito contacto con personas, evitar contacto físico, distanciamiento social. Si estoy en la casa, mantengo mi casa limpia, ok. Otra indicación importante es la constancia en la actividad física, no solamente para los mini atletas, los niños que entrenan, pero para toda su familia, que todo se vuelva un ejemplo, y para que podamos seguir con una cierta caída de vida mejor, seguramente será mejor. Ok, ok. Bueno, dicho eso, creo que ya empezaremos a hacer un calentamiento, déjame poner el reloj, que va a ser como 20 segundos de ejercicio, 25 segundos de ejercicio. Empezamos entonces con el calentamiento del pie. Vamos. Eso, cambio. Cambio. ¿Otro lado? Si, profe, estamos con el mismo calentamiento toda la vida, es un calentamiento completo. Si ustedes miden cualquier otro lado, lo que hace es eso. Hace eso y hace la trotar. Y no, calentamos básicamente grande parte de las articulaciones del cuerpo, desde el pie hasta el cuello. O sea, ah, es lo mismo, es lo mismo, pero ustedes toman agua todos los días, sí o no, es lo mismo. Entonces, aquí, en el calentamiento, se tiene que llevar una rutina, y es difícil cambiarla para que se vuelva más completa. Eso es lo más completo que consigo ejecutar. Veo, rodilla, cintura, cadera, tobillo. Buenísimo, buenísimo. Mira, vamos. Eso. Estoy cansado hoy día, otra vez, ¿no? Siempre digo, estoy cansado. Pero va llegando el fin de año. Cambio. Va llegando el fin de año, y el trabajo como que aumenta. Buena. Buenísimo. Estoy cansado. Y yo. ¿Para? ¿Vo? ¿Vo? Cuando se buscan el cambio. ¿Vo? 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 Buenísimo, buenísimo Brazo Cambio, 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 cambio Buena Al frente Atrás Cuello Cambio, 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 vamos Guarda el otro Eso, buenísimo Marchando suavecito Marchando suavecito Marchando, marchando Eso, relajo Relaja el cuerpo Brazo flexionado Eso, relajado Manos relajadas Vamos Sigo, 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 sigo A un lado Y sigo marchando lateral, suavecito 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 Otro lado Mira, bien suave No duele No cansa Solo para elevar un poco La pulsación Calentar las articulaciones Activar un poco más la musculatura que queremos trabajar Trabajaremos, trabajaremos mucho elevación del muslo O sea, trabajaremos todos los ejercicios con elevación del muslo Al frente Atrás Al frente Atrás Eso Camino un poquito Ahora, ¿qué hago? Toca abajo Un paso corto Abajo El otro paso Abajo Paso corto Abajo Regreso Paso cortito Uno Ahora, al frente El otro Bien extendida ¿Ya? ¿Ves que está con la pierna extendida? No la flexiona Extendida Abajo Abajo Eso Eso Otra Toco 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 Repetimos la vuelta Toco 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 Sí Déjame tomar un poco de agua Toma el agua Déjame cambiar la música Buenísimo Bueno Aquí tenemos Cuatro Ejercicios Básico ¿Qué vamos a hacer? Elevación del muslo En dos tiempos Como hemos hecho hace dos semanas ¿Recuerdan cómo es dos tiempos? No, profe, no recuerda Sería Subo, bajo Subo, bajo Con la otra Tum, tum Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Eso serían dos tiempos En un tiempo sería Tum, tum, tum Sin Rebotar la sena vez Dos tiempos Perfecto Crecimiento clásico Veinticinco segundos Coordinando Súper simple Simple, simple, simple Ojo Ojo Que aún veo En pocos videos que me envían Que el muslo Ya Está O Está haciendo hacia afuera Está haciendo No, no quiero que sea hacia afuera La rodilla Rodilla hacia el frente Rodilla hacia el frente Otro punto importante Otro punto importante es el pie No quiero pie de bailarina acá Pie arriba La punta del pie arriba Perfecto Eso nomás Brazo relajado Abro pecho Hombro hacia atrás Relajado Y braceo Y braceo ¿Ya? Eso Súper Vamos ¿Listos? Arriba Fue Un, dos Uno, dos Punta del pie arriba Punta del pie arriba Punta del pie arriba Vamos Vamos Rodilla arriba Eso Brazo relajado Uno, dos Uno, dos Uno, dos Dos Uno, dos Uno, dos Uno Eso Tiempo Relaja Son veinticinco segundos de trabajo Por veinticinco de descanso Relajado Diez segundos Repetiremos una vez más Y después vamos a cambiar tocando al frente Y vamos a hacer unas variantes aquí Vamos Tres Dos Uno ¿Listo? Fue Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vamos Subo rodilla Subo la punta del pie Subo rodilla Subo punta del pie Abro pecho Brazo relajado Eso Muy bien Muy bien Relajo Relajo Suelto la pierna Suelto Ahora va a ser Tocando Al frente ¿Ya? ¿Ok? Déjame cambiar aquí un poquito Aquí Quizá puede ver mejor, ¿cierto? Toco una Toco la otra Siempre cruzado ¿Ya? Brazo derecho Toca pie a la izquierda Cruza Cruza Después del cambio Brazo izquierdo Toca pie derecho Perfecto Super Que sobrevive cuando mando día a día Lá na correría ¿Listos? Fue Toco Bajo Toco Bajo Cruzado 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 Pan Pan Toco la punta Pan Toco 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 Vamos Pan 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 Subo la pierna Subo la pierna Subo más Pan En dos tiempos Tiempo Relaja Relaja Para se adormecer Viajar Na paranoia Na escuridão De ama Mais um Irmão Otra Listos Arriba Fue Tocando Pum 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 Toco la punta Toco la punta Vamos Toco Toco Eso Toco 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 Descanso Relajo Suelto la pierna Ahora viene Navidad La gente va a comer un poco más Ahí viene aquí Año nuevo Se va a comer un poco más Ojo Vamos a ver Ok Ahora viene Tercer ejercicio Segundo ejercicio Tercero Tercero Que vamos a hacer Elevación del muslo en lugar Ok Hacer que Tres elevaciones de cada lado Uno Dos Tres Desplazo Aquí Coordinación Explico otra vez Uno Dos Tres Regreso Vamos Uno Dos Tres Al otro lado Vamos Uno Dos Tres Al otro lado Uno Dos Tres Al otro lado Uno Dos Tres Trotando Y así Por 25 segundos Super Un poco de agua Hace calor Si o si Vamos Empezamos con la elevación del muslo Déjame poner acá Este puede ver mejor Estaba en un ángulo malo Cierto Desplazo hasta acá Si Ahora me ve mejor ¿Listos? ¿Listos? Fue Vamos Uno Dos Tres Al otro lado Vamos Uno Dos Tres Al otro lado Vamos Uno Dos Tres Al otro lado Coordinación de pierna Brazo arriba Piedra separada Vamos Uno Dos Tres Vamos 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 Brazo arriba Piedra separada Uno Dos Tres Al otro lado Vamos Tiempo Tiempo Respiro Oye increíble Estoy con más polvo Estoy podiendo hablar mejor Mientras entreno Entrenar hace bien Increíble mejor Yo estaba Al inicio yo hablaba Con ustedes Así Ahora no Ahora estoy un poco más Entrenado Vamos Empezamos ahora Con Piedras separadas Brazo arriba Y vamos a empezar Ok Aquí Y de aquí Despasaremos ¿Listos? Fue Vamos Vamos Uno Dos Tres A un lado Vamos Uno Dos Tres Al otro lado Uh Ah no Uno Dos Tres Y aquí Le va a hacer el muslo Uno Dos Tres Me equivoqué Uno Dos Tres Vamos al otro lado Vamos Uno Dos Tres Al otro lado Tiempo Uff Me equivoqué Que mal Profe Si o si No Soy buena onda Soy buena onda Y también soy un Profesor Cool ¿Qué te va? ¿Ah? Mira Profesor ¿Ves? Diferente ¿no? Profe Puro Mentira Soy un profesor Común y corriente Como el profe de historia ¿Vale? Igualito ¿Cierra? ¿Vamos? ¿Listos? Vamos Uno Dos Tres En otro lado Elefos del muslo Uno Dos Tres Vamos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Respira Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Descanso Último ejercicio Hicimos levas del muslo Lo tiempo Luego hicimos levas Tocando la punta Ok Ese Tercero Vamos por el cuarto Ese sí Que sí Es ¿Por qué? Que va a ser ejercicio Unilateral Y las personas que conozco De la pista Sufren un poco con este ejercicio Pero hay que entrenar Hay que desarrollarse Hay que evoluir Hay que cambiar las cosas ¿Cómo es el ejercicio profe? Deja de hablar Unilateral Ejecuto De lado izquierdo Aquí en lado izquierdo Elevas el muslo Con la pierna izquierda Con una pierna La otra extendida Voy al otro lado Y con la otra Uno Dos Tres Con una pierna Vamos Uno Dos Tres Con la otra pierna Uno Dos Tres La derecha Con la derecha La izquierda Con la izquierda ¿Difícil? No Yo sé que no Quizás Es nuevo Pero no No es complicado 25 segundos de trabajo Déjame arreglar mi short Para que no moleste mi rodilla Y yo pueda subir la pierna ¿Listos? Fue Con una Uno Dos Tres Al otro lado Vamos Uno Dos Tres Al otro lado Vamos Uno Dos Tres Vamos Al otro lado Uno Dos Tres Uno Dos Tres La otra Uno Dos Tres Ahora con la izquierda Vamos Vamos Uno Dos Tres Tiempo ¿Difícil? No sé No escucho No escucho No escucho No escucho O sea La derecha Con la pierna derecha Pierna elevada La otra pierna extendida Uno Dos Tres Eso Al otro lado Después con la otra pierna Extendida Elevación Uno Dos Tres Supercito ¿Ya? Ya De la derecha Empezamos Tres Dos Uno Fue Vamos Uno Dos Tres Otro lado Vamos Uno Dos Tres Otro lado Uno Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vamos Uno Dos Tres Vamos Uno Dos Tres Vamos Tiempo Vamos por la última repetición Vino Fue rápido el guía La calzativa ¿Cierto? Diecinueve minutos Poco tiempo Yo pensé que tenía Casi treinta ya Tres Dos Uno Piena derecha ¿Listos? ¿Listos? Fue Vamos Uno Dos Tres Vamos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Con uno pierdo nomás Vamos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Tiempo Relajo Terminando Terminando la parte de coordinación Vamos a hacer un poco ahora de flexibilidad Mejor Un breve estrenamiento Mejor decir Agüita Agua Lo mejor de la vida ¿Cierto? Después en helado Claro En helado es más rico Ah mentira Separa la piel Separo Piena extendida Cintura Está enfrente Uff Me doy la caleta Cambio Otro Otro lado Buena, buena Toca abajo Con las dos manos Ok Buenísimo Junto los pies Toca abajo Buenísimo Cambio Atrás Con la otra Cambio Soltar un poco La cintura ¿Cómo se hace? La movilidad De cuadril ¿Recuerda? De cadera Perdón Cuadril De puertulense Un lado Giro Al otro Un lado Lo otro Eso Buenísimo Aquí ahora ¿Qué voy a hacer? Abrazo la pierna Fuerte Tienes que sentir El glúteo Cambio Buenísimo Bueno Terminamos por hoy Estiramos Membro inferior Fue lo que trabajamos La énfasis de hoy día Hicimos una coordinación Con énfasis En elevación De muslo Ok Hace mucho tiempo Que Que estamos ya En la casa Estamos imposibilitados De correr De hacer Actividad En alta Intensidad Y creo que La elevación De muslo Puede Sufrir O tentar Minimizar Esa Pérdida Que estamos teniendo Estando dentro De casa Ya Así que Eso Espero que De verdad Haya pasado Con un buen año Dentro de todo Lo que ha pasado Ojalá pudiera ser Un buen año Y Recuerden Intenten hacer El mejor Siempre Un día U otro No alcanzaremos La perfección Obvio que no Pero nunca Está de más Que mejorar Las cosas Ya Ustedes como niños Como mini atletas Como el futuro De deporte mundial El futuro De Fuente Alto El futuro De Chile El futuro Del mundo Son ustedes Y lo que tienen que hacer Ahora es jugar Estudiar bien Y seguir entrenando Que es lo mejor Que puedan hacer Después de estudiar Ya Así que Los quedo mucho Vamos por un año Ojalá sea mucho mejor Y eso Un abrazo grande Y hasta pronto Cuídese por ahí Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande